Vecinos de la calle Aquiles Cerdán y Profirio Díaz de la zona centro han empezado la construcción de una bodega o parte de una casa en plena banqueta. Se trata de una edificación por el sector del rastro municipal donde los dueños de una vivienda sin permiso y sin miedo han hecho una obra que pone en riesgo al peatón en esa área obligándolos a bajar a la calle y exponiendo a ser arrollados por un vehículo. Por lo pronto, esta situación sigue siendo ignorada por las autoridades municipales, pero los habitantes de la zona esperan que puedan acudir a tomar conocimiento del hecho y dar una solución para el Mañana Multimedios.